Continuamos a esta hora de la tarde en esta emisión de jueves de conexión 2 a 4 en Javerian Estéreo 107.5 y desde luego vamos a hablar de las nuevas propuestas que siempre tienen su espacio en este caso las propuestas del séptimo arte de la producción audiovisual y vamos a hablar específicamente de una llamada Home, el país de la ilusión que ustedes tendrán la oportunidad de apreciar en el Museo La Tertulia desde este fin de semana aquí en nuestra ciudad y para hablar un poco acerca de este gran proyecto pues tenemos en la línea a Josephine Landertiger Forero quien nos acompaña muy amablemente a esta hora de la tarde Josephine, un placer que esté con nuestros oyentes, bienvenida a Conexión Hola, muchas gracias por invitarme a esta entrevista Bueno, vamos a hablar un poco de este gran proyecto que tendremos la oportunidad de apreciar que viene precedido de un éxito importante, buenos comentarios y bueno, participaciones en algunos eventos importantes. Hablemos del proyecto en sí, la historia, ¿de qué nos habla? La historia Home, el país de la ilusión, trata de la vida de mi mamá y diría una colombiana que ha vivido en ocho países del mundo y ahora envejece sola en Portugal y yo como hija y como cineasta le pregunto si después de 40 años de ausencia del país ella, ahora que está envejeciendo, piensa hacer un último viaje y regresar a su tierra o no entonces la película pues se torna en una exploración en torno al tema del hogar, de la casa del sentido de pertenencia, del qué y dónde es la casa Bueno, ¿hace cuánto empezó usted a visualizar en su mente este proyecto audiovisual? Como hace cuatro años, o sea, como tal llevamos tres años y digamos pues empezó con una idea de hacer un documental sobre tres personajes que envejecen en un país que no es el donde ellos nacieron pues de hecho empezamos con tres personajes pero digamos que la diferencia en la relación entre digamos lo que era la relación madre-hija y lo que era mi relación con los otros personajes pues era muy distinta entonces pues como directora y guionista del documental en algún momento temprano del desarrollo decidí que sí, que esto iba a ser un documental sobre la vida de este personaje que es mi mamá y que ella es digamos la persona perfecta para hablar del tema que yo quería hablar y bueno y al final presenté el proyecto Afro Imágenes Colombia pues nuestro fondo nacional de cine y pasé digamos la prueba al jurado le gustó mucho el tema y gané digamos la beca para desarrollar la película y así nació Home, el país de la ilusión y ya en Cali estrenamos mañana viernes en la Tertulia Hablemos de los festivales o los eventos donde ha tenido la oportunidad de presentarlo y cuál ha sido la receptividad del público y de la crítica en general La crítica ha sido muy buena la verdad pues obviamente uno como cineasta la primera proyección es la que más uno teme porque pues uno no sabe cómo va a reaccionar el público y uno pues sí hace la película con un objetivo y tiene una idea en mente y un mensaje que quiere transmitir pero pues hasta que no sea aprobado por el público pues uno está ahí como medio sudando y temblando y el primer público fue el festival de cine de Cartagena de Indias en marzo de este año donde tuvimos cuatro proyecciones todas ellas llenas y la verdad lo que me ha sorprendido es que la gente se queda o sea no digamos solo hasta el final de la película sino hasta el final de los créditos y quieren como compartir sus emociones, sus experiencias se identifican muchísimo con el tema y digamos lo que más me ha sorprendido es como la universalidad que tiene el documental pues nos habla de una mujer que ha vivido en muchos países que está digamos buscando su lugar en el mundo y lo que me ha demostrado la reacción del público no solo en Cartagena pero también en otras proyecciones que pudimos tener en Medellín y en Bogotá es que todo el mundo está como en esa búsqueda y tratando como de pertenecer a algún lado entonces muchas veces no tiene que ser como salir del país o con una patria o con una nación como tal sino que hemos tenido comentarios por el estilo yo nunca he salido de Colombia pero estudio en otra ciudad y puedo sentir, puedo entender a esta señora y me siento muy identificada entonces esas reacciones han sido maravillosas que bien, entonces la invitación muy especial para que no se pierdan las proyecciones este fin de semana aquí en nuestra ciudad de parte suya para nuestros oyentes ¿a qué hora van a ser las proyecciones y en qué lugar? El viernes empezamos a las 7pm tenemos viernes y sábado siempre dos proyecciones una a las 7 y una a las 9 y cuarto pm luego seguimos miércoles y jueves también a las 7pm y 9 y cuarto pm y lunes 29 la última función por ahora depende de cómo la reciban los caleños sería el 29 a las 7pm Perfecto, pues ahí está la gran invitación que nos hace Josephine quien es la directora y productora de HUM El País de la Ilusión la invitación para que este fin de semana mañana viernes ahí en el Museo La Tertulia no se pierdan las funciones y desde luego aprecien un gran trabajo audiovisual que viene realizando y que viene como los decíamos anteriormente precedido de muy buenas críticas Josephine, pues gracias por estar con nuestros oyentes de Javarian Estéreo y éxitos en la proyección este fin de semana en Cali Muchísimas, muchísimas gracias estamos abiertos a sus comentarios que nos interesan mucho tenemos una página de Facebook muy activa Facebook es la show documentary film en inglés y ahí pues nos pueden seguir todas las noticias publicamos fotos y nada pues ojalá la disfruten continuamos a esta hora de la tarde en conexión con más de la música